Pero ¿y qué de Omega? ¿Dónde está el fuerte Omega? ¿Dónde está una estrategia mercadológica? ¿Dónde está el disco nuevo? ¿Dónde está Omega, gladiador, que yo no lo veo? Pachá, déjame decirte una cosa. No bata eso, porque Omega está en el mejor momento, aunque no tiene un equipo de manejadores como lo tenía anteriormente, porque como él está batido, acaba de salir de una prisión, y es que anda atrás de cuatro, no quiere saber de una gente que estuvo preso. Omega está en su mejor momento, pero lo que necesita es un equipo de trabajo, que él quiere privar a Orense, es road manager, quiere ser inversionista, y él no tiene un chele, y por eso es que nadie le ha dado a buscar. ¿Dicen? ¿Qué dicen, Pachá? Que Nueva York, Elbron y Manhattan están llenos de ratas. No solamente eso, hay ratas que son del tamaño de un gato, Pachá. Sí, del tamaño de un gato, ya lo saben. Y además tú no estás diciendo nada nuevo. En Nueva York siempre han habido ratas. ¿Tú quieres que te mencionen 30 ratas de Nueva York? Ya lo hay, ya lo hay. Dicen que Anthony Romeo Santos grabó con Teodoro Reyes, Lloveras, Frank Reyes, Raulis Rodríguez, Anthony Santos, Elvis Martínez el jefe, y no grabó con el papá de la bachata Visito Segura. Lo que pasa es que tú estás lleno de veneno, porque después que Anthony Romeo se hizo millonario, se ha sacado los pies, cuando ella andaba como burro por cácara, andaba atrás de ti, igual que todos los artistas. Pero ya Anthony Romeo tiene su cuarto, y no es la verdad que va a andar atrás, y que del Pachá, gran cosa. ¿Qué Danilo? Lo de mañana va a ser grande la arena del Cibaco, Julio César Valentín. Pachá, debe de... Fernando Rosa. Ya que no nos desespere más, que anuncie la reelección, que el país está presto a salir, a trabajar por esos votos, los 10 votos que le faltan a Danilo Medina, porque yo quiero que tú sepas una cosa, ya en la Cámara de Diputados están a favor de la reelección, en la Cámara de Senadores están a favor de la reelección, el pueblo está en nombre de... ¿Y qué es lo que está esperando el presidente Danilo? Que Leonel estuvo en Santiago en la casa de José Izquierdo. Y llegó a la derecha. Y se fue por la derecha. ¡Míster Man Bruno!